Seis y media de la mañana, en Pilar, en esta zona, se produce una tragedia verdadera. Acusada de matar a Carola en las eras de un mazazo. Estefanía Haidt, ¿se acuerda? El escándalo en Coronel Suárez. Ahora, la que sí se había escapado de las torturas es la víctima. Tuvo que escaparse por una rendija. Él no hubiera caído en una secta si no cayó primero la madre. La madre cayó en una secta, le cagó la vida a él. Este fin de semana, en Junín, Karen Campos fue brutalmente asesinada.